Ahora pago el baraparo judicial, el tema de la ley de solo si es y. ¿Cómo lleváis eso? Hola, buenos días, gracias. La ONU habla de esa ley, ¿el Partido Socialista va a asumir algún tipo de responsabilidad? ¿Alguien va a permitir, perí, perdón? ¿Usted como mujer qué se siente? ¿No va a decir nada como mujer, ni siquiera? El presidente de gobierno dijo que la ley de solo si va a ser... Siento mucho que tengas que hacer este trabajo, lo siento en el alma. ¿No le gusta que la gente trabaje? No me gusta que tengas que hacer ese trabajo. ¿Cuál? ¿Me daría usted un trabajo? Yo quiero un trabajo, ¿me da un trabajo mejor que ese?